Esta noche el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, se pronunció acerca de la propuesta de la congresista del Frente Amplio, María Elena Foronda, sobre un proceso de reconciliación entre el gobierno peruano y la banda terrorista Sendero Luminoso, tal y como lo hizo el gobierno colombiano con las FARC. Además, volvió a referirse al consumo de drogas en nuestro país. Son grupos bastante distintos. Tenemos que analizar con cuidado qué cosa es lo que ha hecho Colombia y aquí teníamos un movimiento, yo no diría peor o mejor, pero distinto y cada país tiene sus reglas. Todos estamos en contra de la droga. Yo lo que dije es que el uso de la marihuana en dosis moderadas, lo que se llama un troncho, no es el fin del mundo. No es lo mejor tampoco. Yo no estoy a favor de los fumones, que quede eso bien claro.